Y bueno, quisimos complementarlo con el mismo mensaje local, donde también en Florida han pasado varios partidos políticos, hasta este último ciclo electoral, todos los partidos políticos han sido gobierno departamental, y también allí está ese mensaje de este valor democrático que trasciende a un partido y que es producto y consolidación de toda la sociedad, para que los más grandes lo sufrieron, lo vivieron, la ausencia de los valores democráticos y lo tienen a flor de piel. No han logrado transmitir a nuestras generaciones de la mejor manera, pero esto nos obliga a nosotros a seguir transmitiéndolo, que es un valor único, que nos hace un diferencial a nivel país, que nosotros estamos orgullosos de ello, pero que también tenemos que cuidarlo y es nuestra responsabilidad, y allí es parte de lo que queremos recoger en esta muestra. Gracias por ver el video.